¿Cómo están amigos de Mundo Global? Aquí siempre informando con las últimas noticias del acontecer mundial, empecemos. El ejército de Bielorrusia comenzó a desplegar su equipo militar a la frontera con Ucrania, en particular, se informa que grandes columnas de tanques, incluidos vehículos blindados, guerra electrónica, sistemas de reconocimiento y defensa aérea se vieron a solo 60 kilómetros de la frontera con la región de Rivne, en Ucrania. Además, se sabe que grandes unidades del ejército bielorruso también están desplegadas en la zona de Ozypovichy. En las redes sociales se publicaron videos e imágenes de armamento bielorruso acercándose desafiante a la frontera con Ucrania. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko, ordenó este despliegue del ejército bielorruso cerca de la frontera con Ucrania, a tan solo unos 60 kilómetros al norte de la frontera de la región de Rivne. En los videos y las fotografías muestran una gran cantidad de equipo militar bielorruso, incluido vehículos blindados, como tanques T-72 y T-80, así como vehículos de transporte de personal BTR, 80 y camiones militares. Se informa que estos convoyes militares de las fuerzas bielorrusas se registraron desde el 31 de marzo en el área de Logisim en Bielorrusia, informan los medios locales. También se informa que en este momento se están llevando a cabo ejercicios militares no programados en el territorio de Bielorrusia, con el uso de militares de reserva, y diversos tipos de armamentos, sin embargo, no hay de momento información más específica sobre el despliegue de tropas bielorrusas en la frontera con Ucrania. Cabe mencionar que Bielorrusia y su presidente, Alexander Lukashenko, son un aliado de Moscú, al que han prometido defender frente a las provocaciones y posibles agresiones lanzadas por los países occidentales. El informe se da a conocer en medio de la escalada de tensiones en la región de Donbass, una república separatista del este de Ucrania y fronteriza con Rusia, de la que Kiev y Washington culpan a Moscú y que este rechaza categóricamente. Ante tal circunstancia, el presidente estadounidense, Joe Biden, ofreció el viernes su apoyo inquebrantable a Ucrania frente a lo que llamó la agresión de Rusia en Donbass y Crimea. Washington ha asegurado además que no dejará sola a Ucrania, ante un eventual conflicto con Moscú. Moscú, por su parte, ha desplegado en los últimos días un gran número de tropas y equipamiento militar en la frontera occidental, y ha advertido de que cualquier despliegue de tropas de la OTAN en Ucrania provocaría más tensiones cerca de sus fronteras y conduciría a una respuesta de Moscú.